Domingo 1 de septiembre la iglesia en Bolivia celebró el inicio del mes de la Biblia, un tiempo para escuchar a Dios y para que guíe nuestros pasos. Testigos de Jesús al servicio del reino, comenzamos el mes de la Biblia. Un mes en el que, de modo especial, queremos ser más sensibles a la palabra de Dios, contenida en la Biblia. Creo que es deber de todo cristiano, de todo bautizado, tener siempre como faro, como guía a la palabra de Dios, para que guíe nuestra conducta, para que oriente nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones interpersonales y, por qué no, también nuestras relaciones con la creación, con el medio ambiente. Es por medio de su palabra que el mismo Dios irá guiando nuestras acciones. Monseñor Giovanni Arana, obispo auxiliar de las diócesis del alto, al momento de reflexionar sobre la humildad que nos propone Jesús, ha enfatizado que como cristianos debemos vivir esta virtud siempre en una actitud de escucha y compromiso con los demás, ya que lo contrario de ello nos lleva al orgullo e individualismo. Por eso ser humilde significa, aun cuando hacemos las cosas bien, reconocer que habrán otros que lo harán mucho mejor. Y entonces todo eso que aprendemos, debemos al mismo tiempo ponerlo al servicio de los demás. Habíamos insistido en la importancia de ser humildes, pero esa humildad debe ser auténtica, es decir, cuidado con querer hacerse el humilde, el hacer las cosas para ser vistos y aplaudidos, con el único fin de buscar la aprobación de los otros, el aprecio de los otros. Esa es una falsa humildad y tampoco nos ayuda, ya que inconscientemente solo hace crecer nuestro ego y nos aleja de la humildad.